Música Música Cuando ya nadie te doy Música Has detuvido mi vida, te llevaste mi alegría, como se suma un cigarro en una noche perdida, has consumido mi vida y dejado cenizas como el cigarro, has detuvido mi vida y dejado cenizas como el cigarro. Claro que sí, mi amor, no te aguanto más y no te quiero, pero menos tampoco. Así que mi vida ha quedado como las cenizas de un cigarro, como queda el pucho de un amigo, Titi, tirado en el piso, como el pucho de Gabriel, si sigue así va a seguir y vas a tener que dejar el nene. Has detuvido mi vida, cenizas como el cigarro, y tú has dejado mi vida, cenizas como el cigarro, tú has pisoteado mi vida, has dejado cenizas como el cigarro. Luis, te gusta, has detuvido mi vida y has dejado cenizas como el cigarro. Así es mi amor, un gran delicito, gracias. Gracias, ¿eh? Te gustó mucho Tita vos, mirabas mucho ahí. A Carlitos me diste vos la cima. ¡Ahí mi vida! Te dije que no te quiero más, pero menos tampoco. ¡Qué bacana! El humo del cigarro, Cachito Barros en presencia, la voz. Así que aplausos para ustedes, chicos, para ustedes. Para Juniors, el aplauso fuerte. Están menos, 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 un abrazo a nos tragar un poquito en este momento. Escuchamos música de otras actividades y gracias a su álbum, a su importante, a su álbum, porque está grabando todo esto y la presentación de los chiquareños. Y este micrófono... Le paso de mano el micrófono y de voz, porque un becadero artista, porque me gusta, porque nací así, pero le paso el micrófono a su directora, al señor Antonio Pizal. De mucha propaganda. Pero bueno, falta un poquito, vamos a terminar de arreglarlo así. Bueno, ahora sí. Sí. Ahí tenemos arreglado más o menos el equipo. Sí. Bueno, el bombón no va a sonar como tiene que sonar, pero no importa. Vámonos más, maestro. Con muchas palmitas, ¿eh? Cuando ya nadie te nombre. El hombre es un día que job. Y abren de volver al aguero. Mi Nestación, mi pecado. Y abren de volver al aguero. Mi cesión tiene que ser pecado. En la perdida, adquiriré tu dinero Para beberte de nuevo, en un camino cualquiera Para beberte de nuevo, licor de miel, en un camino cualquiera En la luna, en un camino cualquiera Quiero amarrarme a tu boca, pulpa la arena a la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, pulpa la arena a la playa Quiero amarrarme a tu boca, pulpa la arena a la playa Quiero amarrarme a tu boca, pulpa la arena a la playa No lo he encontrado ninguna, adiós te digo y no siento, aunque me doy hasta la luna. Yo soy del mar y el tegrito, de mi vida y mi guitarra. Yo soy del mar y el tegrito de mi vida, como ella y mi guitarra. Yo soy del mar y el tegrito de mi vida, como ella y mi guitarra. Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena, a la playa. Quiero amarrarme a tu boca, el tío, junto a la arena, a la playa. Quiero amarrarme a tu boca, el tío, junto a la arena, 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 a la arena. Quiero amarrarme a tu boca, el tío, junto a la arena, 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 a Hoy quieren tener chiquita, armada motichera, la cadena de tierra, luna color de canto, soy lleno de polludos, son cuanturas de mi amor. Si esta chamusola, de hombre, bichos y plantas, en patios favorados, ya suena va a extinar. Si la venerida estrella, la pierna y la sopa acaban, en la noche de amigos, partió con fe. Y los probadores, en los patios desiertos, la cadena de tierra, luna color de canto, soy lleno de polludos, son cuanturas de sangriaco. ¿Cómo andan con la samba? Más o menos. Bueno, después le vamos a hacer otras chacareras, ahora vamos para los, vamos para los de Tucumano, en Atahualpa, Yupanqui, atitulado de esta hermosa samba, bastante tucumana, y con muchas palmitas, ¡prim! Noche de Tucumano, luna de tapí, Noche de Tucumano, luna del tapí, Quien pudiera volverse para los cerros de allá Y en primavera los amancar Naranjas es el mayo y en primavera los amancar Buena guitarra Y en primavera los amancar Buena guitarra Y en primavera los amancar Gerecha Y en primavera los amancar Buena guitarra Buena guitarra Se apuntan Se apuntan ¡Vamos, vení, Marco! ¡Vamos, vení, Marco!